De chico me daban arroz con leche en el colegio Hipolenta y son dos cosas que... ¿Arroz con leche con canela o sin canela? Con canela, pero sería medio empastado, así. El coliflor tampoco me gusta demasiado, lo puedo comer. Pero después, y después no me gustan las carnes de casa. Esta mañana... ¿El cierre o el jabalí, esas cosas? El cierre o el jabalí, lo puedo comer, pero no es una cosa que... Me gustan sí los pájaros de casa, las aves. Esta mañana me encontré con un señor en el avión, volviendo de Mendoza, y me dijo, te voy a mandar al restaurante un lomo de llama. Bueno, nunca comí un lomo de llama. No, yo tampoco. Es un poco impresionante. Me impresiona un poquito, ¿no? Pobre la llama, no parece haber molestado a nadie, nunca. Y pero, está toda esta cosa de matar animales y comerlos, que, bueno, es una discusión muy, muy larga. ¿Seguís haciendo esos programas en exteriores? Sí, sí. Estaban muy bien, yo vi algunos y realmente estaban muy bien. ¿Te divertís haciéndolo? Muchísimo, muchísimo. Dijimos, yo no quiero cocinar más en un estudio. Yo todos los años que hice cable en los 80 y en los 90, quedé muy cansado de eso. Este, y bueno, ahora me gusta estar afuera, cocinando y cocinar con fuegos y eso. Esto de los siete fuegos tiene que ver con eso, es como un... Sí, es una confesión de todos estos años de cocina, de alguna forma, ¿no? Es un resumen de... Mirá, te lo muestro acá en cámara uno el libro que sacó Malman. Sí, siete fuegos son las siete técnicas del fuego que uso para cocinar, que básicamente son el caldero, que es esa enorme cacerola que se usa en los fuegos afuera, la plancha, que es una cosa bastante española, de cocinar pescados o verduras a la plancha, el horno de barro, que es típico del norte, el infiernillo, que es cocinar entre dos fuegos, que es una cosa medio incaica, el curanto, que es cocinar bajo tierra y el rescoldo, que es cocinar en las cenizas. Ajá. Eso es una cosa... Eso es muy rico porque... Eso no es ahumar, no. No. Eso básicamente lo inventó el gaucho porque el tipo a la mañana se hacía el desayuno, se hacía algo para comer en el fuego afuera y le quedaban las brasas y las cenizas. Entonces enterraba cosas, se iba a laburar y volvía y estaba listo. Claro. Y además nadie veía que había comida. Es lo mismo del curanto, ¿no? Además de la técnica de cocinar bajo tierra, era la cosa de esconder la comida mientras se cocinaba, que los indios en la celda valdiviana lo usaban muchísimo. ¿El gaucho qué comía? ¿El tipo de campo...? Y carne. 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 ¿Vos bajas? ¿Carne con pan, carne sin pan? No, o con galleta. Con galleta. Sí, pero el gaucho come siempre parado al lado del fuego. Nunca se sirve. Lo rico de cómo come el gaucho es que él tiene la carne cocinándose, se corta la puntita que le gusta, se la pone en el pan, la corta arriba del pan y come. Y cuando se le termina, busca otro pedacito que le gusta. Pero nunca vas a ver un gaucho que se agarra un plato y... No se sirve. Ellos van comiendo así, se sientan un ratito, comen, van a buscar otro pedacito y comen. ¿Y lo de la carne es carne sola la que comían los gauchos? No es achuras, es carne. No, carne. Bueno, las achuras también. Porque lo que pasa en la historia del campo, no únicamente en la Argentina, sino, bueno, mucho en España y tenemos mucha influencia de ellos, es que el animal, sea el chivo, el cordero o la vaca, se produce para vender la carne. Entonces, todas las entrañas y la sangre es lo que se queda al campesino o el gaucho para comer. Y ahí está la chanfaina, que es ese plato típico español que se come mucho en Salta, que se hace con la sangre de la cabra y con todas las menudencias y demás. Y bueno, es delicioso, no lo sé, pero es una chanfaina y es lo que a ellos les quedaba para comer. Bueno, las morcillas, no sé si es. Bueno, las morcillas también, sí, pero esto se cocina con la sangre. Yo veía que vos ahí en el libro ponías las empanadas. Bueno, eso es español también, es bien español, ¿no? Sí, medio árabe también, de encerrar cosas así. El ciclo este de los fuegos, ¿cuánto hace que lo venís haciendo? El ciclo de los fuegos hace cinco años que lo estoy haciendo. Empecé con el primer ciclo en la Patagonia, después estuve en Uruguay, después en Mendoza. Ah, yo me acuerdo de haber visto programas en la nieve, así, pero mal, o sea, como que cagándose de frío, mal. Sí, sí, bueno, esos fueron los primeros. Los primeros. Sí, que estuvimos 25 días grabando y siempre tuvimos entre 20 y 30 grados cero. Mucha nieve, fue en el año 2005, creo. ¿Dónde era que estaban grabando? En Alto Río Sengar, en la provincia de Chubut, en un pueblito muy lindo, sí, estábamos ahí. Y bueno, desde entonces los hago, hice un ciclo en Uruguay, en Mendoza, y después dos más en la Patagonia. El último fue en un pueblito que se llama Aldea Beleiro, que es un lugar muy lindo. ¿Qué rollo tenés con los pueblitos? Porque cada tanto te la pasás ahí inventando. Sí. Pero vos no sos de, ¿dónde naciste? ¿Nas sos de un pueblito? No, yo nací en Buenos Aires. Claro. Después de niño vivimos en Estados Unidos hasta que yo tenía 5 o 6 años, y de ahí mi padre se mudó directamente a Bariloche. Es decir, que me crié en Bariloche. Ajá. Y Bariloche en esa época, en el año... Era un poco un pueblito, claro. Eran, sí, éramos 9.000 habitantes, hoy son 400.000. Sí, sí. Pero un pueblo chiquito. Yo ya tengo 54 años. Garzón, ¿cómo se te ocurrió? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué apareciste ahí? Balman montó un hotel y un restaurante en un pueblo que hay en Uruguay, en un lugar que se llama Garzón, que no queda cerca de la laguna Garzón, que es lo que cualquiera pensaría estando ahí, sino que queda en el medio de la nada. Sí. Y no sé de qué manera, pero logra que al medio de la nada vayan americanos, ingleses, italianos, etcétera, a pasar a su vida de nada. Garzón es una historia... Yo mi primer restaurante en José Ignacio lo abrí en el año 78. Bueno, no era mío, yo era empleado de un señor Artagavita, que es el padre Guzmán. Claro. Se llamaba La Poza del Mar. Y en el año 78, bueno, Garzón sigue rigiendo José Ignacio. Es decir, si vos tenés que hacer un trámite X, vas a Garzón porque de ahí... Es como el... Claro, es como la intendencia o... Sí, está ahí. Entonces, en el año 78 yo iba a ese pueblo y me parecía un pueblo espantoso. Es decir, porque en ese momento me parecía, qué sé yo, un pueblo medio abandonado. Fue un pueblo que tuvo mucho... fue muy próspero. Tuvo casi 3.000 habitantes y hoy en día tiene 200. Y con el correr de los años seguí yendo a Garzón por razones, distintas razones, a comprar piedras, a las canteras y demás. Y cada vez me gustaba más. Entonces, durante unos años, a fines de los 90, llevaba amigos míos muy diversos de visita a Garzón. Cuando llegábamos a la plaza paraba y yo miraba por el espejito del auto a ver qué cara ponían. Y habían cosas muy diversas. Gente decía, viste, este lugar es un disparate, hay viento, caminos de tierra, vuelos latidos. Y otros decían, qué lugar lindo. Y finalmente, con Manuel Más, que es de Finca Lanita, decidimos hace 8 o 9 años abrir un pequeño hotel. Y así fue como empezó. Y estoy ahí ya hace 8 o 9 años. Sí. Así que eso es eso. Bueno, voy a cortar un poco este queso. Dale. Si tuvieras que definir a Argentina por su comida, ¿qué dirías? Que somos un país, ¿qué? Mirá, creo que los platos nacionales son la milanesa, el ñoqui. Es gracioso. Hasta ahora ninguno es argentino. Sí. ¿Y qué otros? El asado. Bueno, ahí sí. El asado. Lo que pasa es que todos esos platos vinieron a la Argentina con los inmigrantes y son distintos. La milanesa que comemos acá no tiene nada que ver con la milanesa de Milán, digamos, ¿no? Son las reversiones argentinas. Sí. Que son... Bueno, el tipo llegó acá... ¿Qué es lo que la milanesa de Milán, cómo es? Está hecha en el hueso. Es parecida a la milanesa que hacían los negros. Está hecha en el hueso, con el hueso. Y está panada con pan fresco, en lugar de pan seco. Ajá. Es así. Bueno, esto lo estoy terminando. Un poco de aceite de oliva. Un poquito de pimienta. ¿Lo le ponés a cheto balsámico? No, lo detesto. No, lo detesto. Lo detesto porque más está mal replicado, ¿viste? El acheto balsámico se hace solamente en Modena, en Italia, y para llamarse acheto balsámico tiene que tener 10 años de estacionamiento. ¿Ah, sí? Y hoy en día se hacen unos caldos, que son azúcar quemada, con perfumes en todos lados, que lo llaman acheto balsámico, y no se puede porque es una denominación de origen el acheto balsámico. El original es rico. Ah, mira vos, es doca, ¿sí? Sí. Pero hay una falta de respeto, como en otras áreas de la vida, con la cocina, ¿viste? Se pone algo de moda y todo el mundo lo copia, como la molecular. Claro. En los noventa, al final del noventa, se puso muy de moda el chimichurri en Estados Unidos. Y yo iba a algunos lugares y había chimichurri de mango, chimichurri de... Yo iba a la cocina y decía, flaco, chimichurri es uno. ¿Cómo vas a hacer un chimichurri de mango? No, bueno, eso también es muy de los yanquis, ¿no? Se copian. Le suena a chimichurri. De hacerle... Sí, 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 tal cual. Daiquiri de frutilla, qué sé yo. Sí, sí, sí. En cambio de daiquiri, de daiquiri. Que de eso es el daiquiri. Eso con el carpaccio, que el carpaccio es uno, lo inventó el señor Cipriani y Kandinsky en Harry's Bar. Y cuando se puso de moda en los 80, había carpaccio de lo que se te ocurra. De peras, pasó con los arroces, bueno, ha pasado con todo. ¿Quieres probar eso? Esta es nuestra parte del bloque artístico en la cual aparece el oficio. Mostrémoslo, mostrémoslo. Nos vamos con eso. Te hago una última pregunta. Se está por terminar el mundo en 40 segundos. Sí. Te dan para elegir un plato. Sí. ¿Qué querés? Ah, yo creo un pedazo de carne. Soy muy carnívoro. Terminó Argentina la historia. Gracias, Francisco. Salud. Nos fuimos. Salud. Salud. Salud.